Bienvenida gente fantástica, la música canaria hoy marca nuestros ritmos porque la cantante melómana ha sacado un nuevo tema son el que reivindica los artistas y los raperos de nuestra tierra cotizan cada vez más en las listas de reproducción. Hoy hablaremos de videojuegos de manera que lo pueda entender todo el mundo. Atentos a los conciertos porque las salas de música alternativa tienen el mejor ambiente para disfrutar de la música en directo. Hoy veremos también un nuevo capítulo de nuestra miniserie El Archivista Fantástico. Arte, cultura y la mejor programación de televisión canaria en 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué pasa gente hermosa? Nada, decirles que ya sale mi último single del proyecto Mistura, ya lo he terminado, tenía muchísimas ganas y les presento Rookie Cookie, tips para salir por patas cuando alguien te avasallar dentro de la industria. Melómana hablando claro sobre los tiburones de la industria que intentan abusar de las artistas con intenciones que van más allá de la música. Y claro, con ella no pueden. Se equivocaron y así lo canta en Rookie Cookie. Ritmos caribeños con el trap más underground para dejarnos llevar por esta canción que habla de tiempos ingenuos. Pero de todo se aprende y además se puede hacer un temazo como Rookie Cookie. Suena melómana en Somos Gente Fantástica. Estoy escuchando almibas de fleeting, pero me encanta la base y es buenísima. No escuché la oferta, llamada corta, seguí escuchando a Fitty con un tabaco en la boca. Me saqué una foto con tu novia, la subí a la historia, le tapé la cara con el disco de la trayectoria. Vamos a escuchar la última bala que nos ha preparado el grupazo Fleeting, un tema rapero canario de pura cepa que promete reventarnos los oídos, pero para bien, claro. El jefe de los jefes parte la pana rapeando. Ya tú sabes, mi hermano. Y es que Fleeting forma parte de esa nueva ola de artistas que vuelven a poner a Canarias en la delantera de los nuevos sonidos urbanos, como ya lo hicieron Cruz Cafuné, Bejo o Petazeta. Los artistas de esta nueva ola se mueven sin complejos entre estilos, del rap al reggaetón, sin olvidar el trap o el drill. Las ocho islas vibran alto con artistas como Quevedo y Yousef, que ya han trabajado juntos en más de una ocasión, y nos dejan joyas como No me olvido. No me olvido de tu piel, aunque ya no la pueda ver. Me quedé con mil preguntas que no podré responder. Me pasó la vida imaginándome, sin otra vida no volveremos a conocer. Todo el daño que me hiciste a mí me duele en el alma, pero aquí el dolor tenerá placer. Y si hablamos de ritmos y letras más duras, no podemos olvidarnos de A.K.A. Glory, la artista de Gran Canaria que surfea como nadie las olas del drill en temazos como Bandos. Nunca fui de Bandos, tampoco yo vendo, si quiero lo intento y no, no es la vida que me busque yo, respeto quien sí y quien no, busca vida veo yo en el blog, pa' salir todo del callejón y vivir la vida que papá no dio, no dio, no dio, todos los niños soñan con Dior, ambiciones en el barrio dio, y en esta nueva generación de talento canario hay cabida para todo tipo de estilos musicales. Un ejemplo de ellos es Deladou, que se ha hecho su propio hueco con una propuesta más cercana a un pop actual, como demuestra en su temazo Mírame. La nueva generación de artistas urbanos canarios es conocida por los mejores representantes del género en nuestro país. Estuvimos hablando con Arcano sobre nuestra tierra y nuestros representantes en el mundo del rap y la música de la calle. Una gozada compartir momentos con este crack de Free Style, un artista de la rima improvisada que estuvo por Canarias con Geray Rodríguez hermanando el rap con El Punto Cubano. Lo bonito del rap es que es súper sencillo de hacer, cualquiera que quiera hacer rap no necesita más que, mira, se busca una base en internet, se la pone y él mismo se pone a escribir las rimas y ya está, que no es como el que quiera aprender a tocar el violochelo, por ejemplo, que tiene mucha más historia, mucha más teoría. Entonces, todos hemos nacido un poco de esto, de decir, mira, voy a probar yo aquí en mi casa, no tengo muchos recursos, voy a jugar y es muy bonito ver historias de muchos raperos canarios que ahora están triunfando. De las islas está Sarasocas, está Don Patricio, Cruz Cafuné, Nestaquila, bueno, tenéis muchísimos y cada vez se están saliendo más. O sea, yo, el Bejo también, bueno, sí, 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 los Locoplaya, claro. Sí, ahí hay muy buena escuela ahí en las islas. Ella me vuelve loco cuando lo ya colea, cada vez que la toco ella luego me callea, no se corta ni un poco, le da igual que la vean, sea donde sea, oye. Esa carita que me llevas, esa carita que me llevas. Al otro día en la playa y un amigo me empezó a poner temas, uno que me mola, no sé qué, y me está dando muy rollito para estar en la playa. Y me dijo, es el Vega Life este, y me moló, me moló. Yo he venido a vivir la vida, yele, lele, yele, lele, like, porque teníamos pa' vivir la life. Es que yo quiero, que tú quieres, nos queremos vivir la vida, yele, lele, 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 like, de buen rollito, living happy life. Hago todo lo que me mueve. Y sí que es verdad que al principio, en mi primera etapa dentro del rap, quizás yo tenía más prejuicios respecto a qué hago, qué no hago, qué soy. Esta cosa de qué soy, qué etiqueta tengo. Y cuando te metes dentro de una etiqueta, eso te limita completamente. No, no, si yo soy rapero no puedo colaborar con un cantante de pop. No puedo salir en determinado programa. Pero al final llega un momento que dije, tío, haz lo que te apetezca. Siempre va a haber gente que le guste y gente que no le guste. Entonces, pues ahí estoy, en donde me dejan estar. Y además me apetece estar, pues pa'lante, haciendo todo lo que me mueve. Ahí es donde estoy e intentando no encerrarme en ninguna etiqueta. Me hace gracia ver a algunos panas saliendo en programas que antes criticaban. Parece que el problema era que no lo llamaban. Hijo mío, bienvenido a casa. Llega la amenaza. Se fueron con los años, parece mi grasa. Ahora tengo cerca tres amigos nada más. Dos ligues de Tinder y un discazo por sacar. Estoy abierto a hacer muchas cosas siempre desde el respeto a las profesiones a las que me acerco. Por ejemplo, cuando publiqué mi último libro, que la prensa se empeñaba en catalogarlo como poesía, yo les decía en todas las entrevistas, esto no es poesía por respeto a los verdaderos poetas. Estos son cosas que a mí me salen de la cabeza y de repente te cuento unos versos como te los puedo contar haciendo freestyle en una canción o una disertación filosófica de cosas que se me han ido pasando a mí por la cabeza. Pero yo me quiero acercar con mucho respeto a los ámbitos que voy tocando, como ahora, por ejemplo, si me acerco a la televisión o cuando estuve presentando mi programa en Televisión Española, pues siempre con respeto a los que de verdad se dedican a esto. EFA, contra, por Dios, vamos a ver un momento. Es que EFA, de 28 días de sueldo me ha sancionado 21. Pero ¿cuántas sanciones me puede poner? Hombre, es verdad que he hecho algunas cosas, pero contra. Sí, vale, reconozco que a veces se me... Pero siempre ha sido con buena voluntad, yo no he querido hacer ningún mal, tampoco creo yo que merezca... ¿Qué? ¿Que este me voy a cobrar? Es que este me no voy a cobrar. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. Ya verás que esta me cuelga. Me va a colgar, no es que tenga mal el teléfono. Sí. Ya, claro. Por cierto, EFA. Lo sabía. Ella me está colgando. No es que tenga mal el teléfono, me está cortando. Ya haré yo un control de esto. Nada, a ver qué hago yo con esto. Madre mía, de mí, ¿cómo pago este mes todo? Yo este mes no tengo con mi papá. Madre mía, tenía el seguro, tengo 20.000 cosas. ¿Qué hago ahora, de verdad? Y aquí es que no puedo sacar yo más dinero. Porque aquí todo es... Una antigüaya. Bueno. ¿Contra una antigüaya? Por eso aquí tengo un montón de cosas que yo podría vender. Claro, lo vendo como si fuera un mercadillo, con detalles de los presentadores y tal. Eso lo vendo yo como nada. Claro, pero esto tengo que hacer solo yo llegar a los compañeros, porque claro, fuera de aquí no puede salir la historia. El plan de marketing. Carmelo, el de arriba, se lo digo a Carmelo, Carmelo... Le voy a vender la moto. Carmelo, ¿qué tal, chiquillo? Bien. Mira, ¿te quieres venir a tomar un cafecito? Ah, son 12 pisos, ¿no? ¿Que suba yo? No, no, si quieres yo subo. Mira, Carmelo, te llamaba por una cosa. Voy a quitar una serie de cosas del archivo. Sí, son antigüedades con muchísimo valor. Cosas que han tenido los grandes presentadores. Mira, el Dalguani, Pilar Romeo, Roberto González, Carlos Castilla, todo el mundo. Sí, 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 sí. Bueno, y me quedo corto. Bueno, y hasta el mismísimo director general. También tengo cosas aquí de él. La voy a quitar porque tengo que hacer hueco. Y mira, había pensado, si quieres, pues bueno, que a lo mejor para ti, para tu familia, algún amigo tuyo. Sí, pero no oigas nada, ¿vale? Esto es una cosa entre tú y yo. Sí. Mira, si quieres sacamos ahí unas perrillas para después donarlo o algo. Claro. Nada, muchachos, pero son maravillas. Eso lo tienes en una casa y es hasta decorativo. Hay una historia que contar. Vale. Pero no se lo digas a nadie. Vale, Carmelo, que todas veces... No, entre tú y yo. Venga. Vale. Bomba. Mercadillo con K. Perritas que van a entrar. Cuenta la leyenda que somos las islas de los bienaventurados. Y es que estas no son unas islas cualquiera. No han nacido en un lugar común. En el mismo lugar en el que había desaparecido la Atlántida, surgieron unas islas de riqueza sin igual. Eran las afortunadas. Los textos clásicos colocan al archipiélago en el centro de los mitos. Según la mitología griega, las almas virtuosas gozaban de un reposo perfecto tras la muerte, a semejanza del paraíso en diversas religiones. Cuentan los clásicos que es... Un lugar alcanzado por los rayos del sol, donde llegaban las almas de los virtuosos y había un hermoso jardín. El jardín de las espérides, propiedad de la diosa Hera. El poeta griego Estesícoro de Hímera, el gran historiador Plinio el Viejo, o el escritor Giovanni Boccaccio, dicen que el jardín de las espérides está en unas islas del océano Atlántico situadas frente a la costa occidental de África. Sea como fuere, venga de donde venga, vivamos lo que vivamos, mitos, idealizaciones o leyendas nos unen, nos llevan de la mano. ¡Canarias somos todos! ¡Fuerza la palma! ¡Somos todos fantásticos! Nuestros próximos invitados son capaces de hacer con materiales muy sencillos, como puede ser el cartón o puede ser el papel, verdaderas obras de arte. Su marca se llama FIM y ellos son Fernanda y Manolo. Bueno, Fernanda, Manolo, cuéntenos, para la gente que está en casa, ¿qué es FIM? A ver, FIM, somos Fernando y Manuel. Hemos formado este pequeño emprendimiento relacionado con la artesanía. Nos dedicamos a fabricar cosas en papel y en cartón. Manolo, ¿y cómo comienzan ustedes haciendo este producto? Este proyecto ha surgido sobre todo por un cambio de estilo de vida que hemos tenido, de estar trabajando para empleados. Hemos pasado a autónomos y hemos buscado trabajar en algo que se ha necesitado sobre todo. Después de 10 años estamos muy contentos. Tenemos aquí en Tenerife una acogida muy buena. El público local nos compra bastante bien. Les gustan las novedades que sacamos en cartón y en papel. O sea que estamos muy contentos con cómo va avanzando esto. Es cuestión de la práctica y de fallar, 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 ¿no? Y 10 años de experimentos y ir mejorando, ¿no? Cada cosita que se va haciendo yo creo que se va intentando mejorar. Y me decía un amigo que es inevitable mejorar. Siempre mejora. Si sigues en el mismo camino, has de mejorar. Y creo que eso es lo que ha hecho que se pueda conseguir cosas diferentes, ¿no? Es increíble, ¿no? Ver un material que nos parece que es bastante delicado, que es casi efímero. Ver que es capaz de tomar formas como estas, ¿no? La verdad que es un material muy amable de trabajar, sobre todo el que lo trabaja el cartón. Se ve cómo tiene mil posibilidades, una resistencia que no lo parece y nada, da mucho juego. El cartón es la parte del aro que hace la estructura y la parte de las esculturas de los personajes son hechas con papel maché, que sobre todo lo trabaja ella. Bueno, y los accesorios son reciclados de libros, revistas, o hay algún lapicito ahí, hay una buena variedad. A la gente que está en casa ya les hemos puesto los dientes largos contándoles, pues, cómo nace la marca, las capacidades que tienen, el éxito que está teniendo y sobre todo lo bonito que queda. Ahora vamos a acercarles un poquito. ¿Cómo pueden hacerse con los productos que hacen ustedes? Nosotros estamos ahora mismo con un taller nuevo en Nicod. Recibimos a las personas bajo cita y, bueno, estamos participando en todas las ferias que se están haciendo en Tenerife y en alguna de las otras islas. Y nada, es cuestión de contactar con nosotros y les decimos cómo pueden venir a vernos. Hola, no gamers. Hay que estar loco para crear una sección de videojuegos destinada a gente que no le gusten los videojuegos, ¿verdad? Pues por ahí que nos ha dado. Y lo bien que nos lo montamos en este programa. Así que bienvenidos un día más a... Diccionario Fantástico de Terminología Gamer para padres, amigos y en general seres humanos que no juegan a videojuegos. Y el palabra de hoy es... Farmear. ¿Farmear? ¿Qué? No. Ni idea, no tengo ni idea. No sé, hackear, es que es lo único que se me viene a la cabeza. Hablar cosas de farmacia, no sé. Algo relacionado con chatear, no sé, algo en línea. Pues recoger materiales sin un videojuego. Farmear es... Farmear, de granjero. Ah, con algún juego de granja o algo así, un juego de granjero. ¿Será con la gente que es en paranoia con los juegos? En fin, que no damos ni una. Que lo de farmear la gente fantástica no lo tiene muy claro, no. Pero para eso estamos nosotros. Así que si alguna vez llaman a un amigo o familiar para quedar y les dice que no puede porque está farmeando, lo que quiere decir el sujeto o sujeta en cuestión es que está realizando una acción repetitiva dentro de un videojuego con la finalidad de obtener oro, experiencia, puntos de facción, objetos valiosos o mejoras en su personaje. El término proviene de farm, que en inglés significa granja, e inicialmente se usaba para los simuladores de granjas virtuales, pero finalmente se ha extendido a todo tipo de juegos basados en la obtención de recursos. Vaya, ¿se creerán los gamers que han inventado eso del farmeo? Que nuestros abuelos cogían un sacho de toda la vida, te plantaban 4 hectáreas de papas y 3 de tomateras y aún tenían fuerza para pelarse 5 kilos de tunos sin pasarles el cepillo. Si es que estamos muy mal acostumbrados. En fin, que nos vemos la semana que viene con una nueva entrega del... Diccionario Fantástico de Terminología Gamer para padres, amigos y en general seres humanos que no juegan a videojuegos. Así utiliza una marca de moda el código de los videojuegos para llegar directamente al público joven. En pleno Times Square de Nueva York, en la Semana de la Moda, un formato gigante de publicidad exterior ha captado la atención de todos los que pasan por la zona. Los videojuegos y la moda se dan la mano. Gente fantástica, déjenme que hoy les lleve a través de la magia del cine de autor por las salas y festivales alternativos. Porque ya está en marcha el Galda Rueda y pueden disfrutar también de la muestra de cine iberoamericano. Pero es que eso no es todo. Porque ya tenemos fecha para el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, que este año hace homenaje a la joya de la gran pantalla, la naranja mecánica del gran Stanley Kubrick, que cumple 50 años de su estreno. Ahí es nada. Llega la muestra de cine iberoamericano a la Casa de Colón, con los trabajos del realizador estadounidense Julio Hernández Cordón. El cineasta de origen mexicano-guatemalteco presentará algunos de sus títulos como Se escuchan aullidos o Maleza. Tras las proyecciones de estas cintas, el director mantendrá un coloquio con el público. ¿Se imaginan un plató de cine en medio de la nada? Pues las calles de la ciudad de Galdar se convertirán en auténticos escenarios de película para celebrar la novena edición del Festival Internacional de Cine de Galdar. Galdar pone el foco este año en el fenómeno de la migración, un tema que conmueve a cualquiera. A continuación, en Somos Gente Fantástica... ¡Vamos, compañeros, que me lo quitan de las manos! ¡Vayan mirando todo, eh! ¡Todo a un precio fantástico! ¡Vayan mirando, compañeros! Pero te cuento, esta chaqueta fue la que se puso Miguel Ángel Daguani en su primer informativo. Esto es un clásico, una maravilla. La puede aprovechar tu familia. Mira, precio especial para ti, 10 euros. Perfecto, 10 eurito. Un momentito, sí, te lo preparo. No, el dinerito a la caja, ¿eh? Bueno, hazme caso. Esto es una maravilla. Esto se lo puedes dejar... Pues no sé, es verdad que no es que esté anticuada, es un clásico, ¿vale? La puedes aprovechar para un montón de cosas. Para retales, para lo que quieras. Bueno, mi niña linda, chao. Qué maravilla, oye, está funcionando esto. ¡Adelante! ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿cómo estás? Bien. Venías por lo de las imágenes de una hora menos, ¿no? Sí, sí, pero que tienes aquí montado. Tengo el mercadillo con K. ¿Eh? El mercadillo con K. Una maravilla. Es que, te cuento, la cuestión es que aquí había un montón de material. De gente increíble, además son verdaderos iconos. Yo te diría incluso antigüedades. Y he decidido crear un mercadillo para, pues, hombre, promover y sacar adelante esto, ¿sabes? No sé si estarías interesada en algunas cosas. Tengo cosas maravillosas por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. De calidad, calidad, ¿no? Pero calidad, calidad. Bueno, te puedo decir, mira, un pantalón de pijama cómodo. Esto lo tuvo Roberto González. En un informativo, en su segunda etapa, una tormenta, tuvo que quedarse en los estudios y entonces los tenía debajo mientras hacía el informativo. Pero vemos que están lavados y todo, una maravilla. Sí, sí, sí. A ver, déjame. ¿Qué te parece? Pero yo creo que esto no me va a quedar bien, ¿eh? Bueno, hombre, hija, eso es lo... Grande. Ya. Bien, bien, bien. No, no. Nada, ¿no? Vale, de acuerdo, hija. Pues, no. Aunque estén lavados, ¿eh? Que me parece maravilloso. No, no, no. Maravilloso, pero... Esto a alguien le va a interesar. Seguro que sí. Reportera de una hora menos, ¿eh, Elena? ¿Cómo es ser reportera? Tiene que ser tremendo eso, ¿no? Hombre, es una aventura, vamos. Si es lo que tú vas haciendo eso, yo voy haciendo la fichita de la mercancía. Pero tú cuéntame, tú cuéntame, me hacen mucha ilusión. Te cuento cómo es nuestro día a día de un reportero. Cuéntame cómo es ser reportera, que eso tiene que ser maravilloso. Pues, mira, ser reportera es levantarte por la mañana y no saber si vas a ordeñar una cabra, si te vas a tirar en paracaídas, si vas a subir una montaña de 150 metros. O sea, todo el día es una aventura. Vaya mezcla, ¿no? Vaya mezcla, sí. Eso es lo bueno del programa, ¿sabes qué? Tenemos sector primario, tenemos aventuras, tenemos senderos, tenemos... Hacemos un poquito de todo, tenemos actualidad. ¿Tú lo disfrutas mucho? Yo soy súper feliz. ¿Sí, no? Sí. Se te ve. Tengo una cosa que te va a encantar, que no había caído. A ver. Estos zapatos... Mira, qué maravilla, ¿eh? Estos zapatos, Ana Trabadelo, fue con los que pisó a Pepe Benamente, que le dejó el Juanete, que nunca lo metió en el sitio. ¿Lo puedo probar? Yo me cargo. ¿Y a quién se supone que tengo que pisar yo con esto? Con quien tú quieras, eso ya una vez lo compras es tuyo. Te hago un precio especial, 50 euros. Te lo dejo tirado. ¿Cómo va? A ver, Roberto, yo con esto no puedo hacer sendero. Ya. Pero ya no te vale para una gala. ¿Para una granja? Para una granja, también es verdad. No es que sea precisamente una maravilla. ¿Qué quieres que salgan? ¿Todos los zapatos? No, no, también es... Bueno, bueno, tranquilo. Déjame que yo vaya pensando cosas. ¿Cómo se prepara un reportaje en una hora menos? ¿Eso cómo es? ¿Tú los propones? ¿Tú los defiendes? ¿Cómo es el tema? Pues sí, yo por ejemplo me produzco todos los temas. Yo decido si el lunes voy a hacer sector primario, si voy a hacer aventuras. Y yo busco a todos mis testimonios, todos los sitios a los que voy a ir. Y hay reportajes que me cuesta un poquito más venderlos. ¿Te dicen a veces que no? Sí, a veces me dicen que no. ¿Y cuando te dicen que no, cómo es? No, no, yo lo lucho hasta el final. O sea, yo hay reportajes por los que apuesto o personajes por los que apuesto al 100%. Y después, bueno, la mayoría de las veces salen bien y les gusta. A ver, es que no va aquí a nosotros. Y hay veces que tú lo has luchado y aunque te dijeron que no, y después ha sido un éxito. Claro. Eso yo me sé. Eso me ha pasado a mí. ¿Sí? ¿Seguro? Hace años, pero me pasó. Seguro que te está pasando en el mercadillo. Bueno, tiene su encanto. No había caído. Sartén. No me digas una sartén. Esto, mira, te cuento. Esta sartén, servando, bueno, es decir, se dio con ella directamente en la frente porque fue en la cocina. O sea, es que él no ve muy bien, pan, le metió, pan, le metió de frente. Una maravilla, ¿eh? ¿Pero esto está usado? Claro que está usada, pero lo maravilloso es que es de servando. O sea, tiene un poquito de grasa. Ya, a todos le ponemos pega. Claro, es que a ver, pantalones lavados, pero la sartén... Sí. Y si tú pudieras tener una sección dentro del programa que tú dirás, o yo puedo elegir qué sección tendrías así, oye, que no pasa nada, Victoria hace sus cosas, lo demás. ¿Tú qué harías? Yo la de aventura, clarísimamente. Yo no sé si tú me has visto, pero yo me he tirado un paracaídas. Puentín. He subido montañas, las he bajado, se ha hecho de todo. Yo, o sea, mi sección, aventura. Por ejemplo, ¿y qué cosas lo pondría? No sé, por ejemplo, yo siempre le he tenido mucho miedo a eso de nadar entre tiburones. Todo, yo lo haría todo. O sea, nadar entre tiburones, entre ballenas, subir al Teide escalándolo, subir el Roque Nublo. Yo, de hecho, no me quedaría ni en Canarias. Haría, vamos, por todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Canarias por el mundo? Tipo el turista. Algo así. Sí, algo así, pero de aventuras. ¿Qué te parece? Me gustaría. ¿Sí? ¿Te vendrías conmigo? Yo debería. Es que yo estoy aquí muy metido, me necesitan aquí en la televisión canaria en el archivo, no pueden estar sin mí, tienes que entenderlo. Sí. Esta gestión, las imágenes, le llevan mucho tiempo. Bueno, pero un día te puedes venir. Se me ocurrió una cosa. La tele hucha, que no te lo había dicho. Esto es una maravilla. Imagínate tenerlo en el salón de tu casa. La tele hucha va relacionado contigo, con la tele. Vienen los amigos. Hola, amigos, ¿qué tal? Y de paso aprovecha para que ya me caiga. ¿Con los reportajes que me hago? No, tampoco, ¿no? No. Claro. ¿A dónde voy con esto? Ya, sí, ¿no? O sea, no puedo meter más cosas en casa ya. Ya, también. Espera un momento que están llamando. Sí. Sí, el archivo. Sí, soy el archivista. Hombre, jefa, ¿qué tal? Sí. Un mercadillo aquí. Qué guau, hombre. Un mercadillo aquí, jefa. ¿Qué estás contando, por Dios? Que no, jefa. Qué mercadillo, que se ve de tontería. Que esos son los chiquillos que a veces yo les doy cosas porque vienen de lo que sobra, porque a veces tengo que hacer hueco para meter cosas en el archivo. Qué no, hombre, qué no. Es que le estoy diciendo yo que no. Qué va, hombre, para nada. Qué no. Qué hágame. ¿Usted cree que yo le mentiría, jefa? ¿Usted cree que yo me atrevería una vez en la vida osar mentirle o decirle algo que no es verdad? Pues ya está claro. Venga. Por cierto, le quería comentar que también... ¿Vale? Tu jefa bien, ¿no? Muy bien, ya me adora. Sí. ¿Qué le dices? ¿En serio? Bueno, hay veces que vengo a trabajar con ella, me recuerdo en casa. Sí. Muchas veces no le dices. Me llaman. Oye, Robert, que voy. Y así vamos charlando. Sí. O sea, que a veces lo típico la coge un poco liada y entonces no se da cuenta. No, sí se ve que la relación, vamos, de amigos de toda la vida, ¿vale? ¿Qué estás mirando la hucha? Pues sí, porque esta sí que me gusta la otra, ¿no? Pero esta sí. Ah, ¿no? Tiene dinerito. Tiene... Mira que la vas a tener un poco, pero claro, si tiene dinerito ya la cosa es diferente. Ah, la cosa cambia, ¿no? Sí, porque ya entonces esto pertenece al archivo. Son fondos del archivo y ya entonces ahí no puedo yo... Pero bueno, tienes muchas cosas aquí. Sí, claro, claro, claro. Imagínate tener esto en tu cocina. Este fue el único pan que no sé cómo me matías al once cuando hizo el programa de cocina. Esto está considerado en la tele como un mito. Fíjate lo que te digo. Es algo así como el... ¿Cómo era lo de En busca de la arca perdida? ¿Te acuerdas? El grial. Sí. Esto es el grial en la televisión canaria, ¿eh? Pero mira, esto está incomestible. Ya. Pero, hija, es que no tiene una función de comer. Es una función de tú ponerle una etiqueta. Pan que no ha comido Matías Alonso. Pues pan que no va a comer en él. Venga, gracias. Vale, de acuerdo. Vale. Pues nada, ¿eh? Perdona un momentito que han vuelto allá. Sí, el archivo... Sí. No, 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 no. No estás comentando nada. Baja. Baja ahora, entro un rato. Que ahora me libro de Elena. Bien. Sí. Yo recomiendo que consuman cultura, que se informen y que vean la agenda cultural, que sepan los actos y eventos que se están haciendo y cada vez más gracias a lo que sea. Y personalmente podría recomendar un montón de cosas. Les dejo con un par de recomendaciones en cine. Estoy esperando que se estrenen las leyes de la frontera de Daniel Monzón, que voy a ir a verla. Y la recomiendo a priori porque el trabajo de él siempre me ha gustado mucho. ¡Guau! ¿Y este? Este es el Gafitas. Hola, Gafitas. Lo ha pasado mañana, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? Y en literatura pueden leerse la novela Agnes de Javier Peña, que acaba de salir en la editorial Black e Books y es espectacular. Ya te has convertido en un ser extraño, que no piensa casi nunca más allá. Prepárense para el conciertazo de Pat Jombet en la Sala Laboui, porque esta artista canaria es un talento que se ha forjado concierto a concierto en el circuito lagunero de bares como el Búho, el Hospital o el Espacio Cultural Aguere. A los 15 años, aprendió a tocar la guitarra ella solita, una prueba de que tiene personalidad y estilo propios. No se pierdan este concierto que lleva el sello musical de Pat Jombet. Hola, gente fantástica. Yo soy Pat Jombet y quería invitarles a mi próximo concierto, que será un volumen muy especial. Estará acompañada de Víctor Garritano y estarán presentando las canciones que ya están disponibles en plataforma y las que saldrán dentro de poquito. Así que nada, espero irles allí, que es una buena oportunidad para escuchar música en directo. Un beso a todos. Chao. Creo que soy un poquito más fuerte, ya no dependo de mi mala suerte y que si te encuentro será mucho mejor. No sabría cómo vivir sin ella, no sabría cómo enfrentarme sin el tacto de su piel. También tendremos un concierto de Isma Romero, que tampoco se queda corto, porque nos va a deleitar a todos con sus canciones románticas en la sala La Bowie. Aquí les dejamos un aperitivo con una balada que define perfectamente la esencia de su música. ¿El resultado? Un tema armónico donde la melodía de piano combina perfectamente con su voz. Una pieza que nos conquistó cuando la escuchamos y que merece ser reconocida como balada romántica para el recuerdo. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. El talento de los jóvenes canarios encabezados por el genial coreógrafo Rafa Méndez nos trae Canarias No Solo Plátanos. Un evento que mezcla la palabra con la danza, la música y el movimiento. Ocho artistas, un espectáculo con ritmo, sur de Tenerife, las palmas de Gran Canaria, planazo cultural. Las caras más conocidas de televisión canaria se van de pateo por los parques nacionales de Canarias en noveleros. Bajo el título Entre Volcanes y Laurisilva, el programa visita las maravillas que la naturaleza ha creado en las islas. Kiko Barroso y Victorio Pérez recorren con el programa el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Un espacio natural, patrimonio de la humanidad, que se caracteriza por ser el único en España que alberga un bosque de Laurisilva. Kiko, mira a ver si vamos bien, porque tú me habías dicho que no había cuesta. Muchachos, la cuesta está en Tenerife, esto es un caminito de nada, está todo limpito, la gente se ve que pasa sin dejar huella. Y si dejamos alguna huella, que sea precisamente esa, la de recoger la basura que nos encontramos en el camino. El Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote es el único de Canarias que tiene un litoral costero. María Doménec, Laura Afonso y Miguel Ángel Dasguani, compañeros de Canarias Radio La Autonómica, dejan por unas horas las ondas de radio y hacen una escapada para visitar este parque declarado nacional desde 1974. Hemos llegado, ya tiene el momento. Al momento es culmen, ya tiene su momento. Esto es lo que yo quería ver. Desde que salimos a la excursión estaba deseando este momento. No quería ir a caminar para ver el Heiser. Petit Lorena, José Marrero y Eloisa González se ponen la ropa de senderismo para hacer una caminata por el Parque Nacional del Teide, catalogado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 2007. Estos tres compañeros de En Otra Clave patean por las faldas rocosas del pico más alto de España. El billetito mil pesetas. Es verdad, que es que sale en los billetes mil pesetas. Pero bueno, también salía el drago de Ico, ¿eh? Mira ella como barra para el norte. ¡Hombre, ese norte de Misla! Ah, el drago ni lo sabía. Pero di cuántos años llevas en esto. Los años es lo de menos. Yo empecé de cámara, eso sí lo saben, ¿no? ¿Ah, sí? Te lo juro que me estoy entrando. No lo sabía, yo tampoco. Sí, acabé de reportero y ahora estoy en guión en uno de los mejores programas de humor de Televisión Canaria, no sé si lo conocen. Con esa chica monísima que lo hace súper bien. Petit Lorena. ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! A continuación, Televisión Canaria emite una nueva entrega de Objetivo Canarias dedicada a las historias del comercio en Canarias. El programa que presenta José Luis Domínguez repasa la transformación comercial que hubo en Canarias en el siglo XX. El turismo, el aumento de la población y el despegue de la economía trajeron grandes empresas como Galerías Preciados o el Corte Inglés, desbancando así al comercio tradicional. Posteriormente aterrizaron en Canarias las grandes superficies que venden prácticamente la totalidad de los artículos que un consumidor puede necesitar. Objetivo Canarias se adentra así en un recorrido por todas las formas de comprar y vender a las que los canarios han tenido acceso durante la última mitad del siglo pasado. Este calcetín Juan Ramallo que hizo precisamente una reportada de aventura, bueno, cayó, cayó mal. A ver, se le recogió a él, se recogió todo, pero uno de los calcetines se perdió y este es el único que queda. Esto es un hito aventurero. Ya, lo que pasa es que calcetines tengo. Ya, calcetines tienes. Y ya por allá, mira, tengo de todo. No, es que quiera ser culichichi, pero me gustaría saberlo. ¿Cómo es un cero a 24 horas dentro de una hora menos cuando eres reportero? ¿Cómo empieza el día? ¿Cómo acaba? ¿Qué haces? ¿Las cosas que te ocurren? Pues mira, nosotros nos despertamos y a veces pasamos por la redacción y a veces no, los reporteros solemos ir directos a la calle, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, a veces tenemos reportajes que están a 20 minutos de casa, otros que están a una hora. Ya el viaje solo es una aventura, porque, claro, hay ciertas granjas a las que tenemos que ir, que yo no sé si eso es un sendero o un caminito hacia la casa de Paco, por ejemplo. Y lo que hacemos, nada, es ir a la zona de reportajes. Y si se nos cae, que eso pasa muchas veces, pues tenemos que improvisar en el momento, coger teléfono, llamar a los redactores que están en la... ¿Pero se te cae un reportaje a...? Sí, sí. A, pues no sé, a dos horas de... Incluso a 15 minutos. Incluso cuando estás llegando se te puede recaer un reportaje, sí, sí. Y llamas a la redacción, llamas a dirección y le dices, oye, ¿qué hago? Y siempre hay un plan alternativo. Si no, vuelves a la redacción y sigues produciendo para... ¿Y el plan lo tienes tú? ¿Tú tienes un plan B de nevera o...? Casi siempre tiramos de lo que hacen los redactores de mesa. Sí, sí, ellos están todo el rato en constante contacto con la gente de la calle. Entonces, imagínate, yo me levanto para visitar a Paco, que está ordeñando sus ovejas, y vamos a hacer queso. Pues Paco se pone enfermo. Pues yo llamo a mis compañeros y me dicen, ah, pues mira, vete a Wimes, que hay una señora que tiene naranjos. Y vas a recoger naranjos. Y tiras para allá y los salvas. Y tiras para allá, sí. También, qué estrés. Yo, ve, yo estoy aquí. Sí, sí, sí. Yo a veces... Tranquilita. A veces tengo ganas de dar a la tele y tal, pero después... También es un puesto, ya te digo, muy cotizado. Me llama... Bueno, el director general me llama personalmente para tomar decisiones muy importantes. Me llama, oye, Roberto, esto está ahí, me pide mi opinión. Mi madre, como yo también con la jefa, me piden cosas. Mira, estaba haciendo la ficha de esto, pero antes de hacerla, te lo quiero ofrecer a ti. Estos calzoncillos fueron los primeros que yo utilicé cuando hice la guagua. El primer programa de la guagua. Y estos fue cuando hice la única gala que hice del 31. Que solo hice una. Pero mira, era yo más delgadito. Ay, fíjate. ¿Qué? ¿Y qué quieres que haga con esto? No sé, hombre, a lo mejor no puedes aprovechar. Te hago un precio muy bueno, ¿eh? 25 euros los dos. Te hago un dos por uno. No, no. Tampoco. Ya, sí que no. Hija, por Dios. No. Algo tendrás que tener por ahí, que me venga bien. Hombre, por favor, las cholas. Estas cholas las tuvo Pilar Romeu. Bueno, empezó. Fue un reportaje porque ella es de tacones. Y entonces se las puso, nada, se las quitó. Están un poco llenas de polvajeras. Fue en una playa. Son marca chanclas. Es decir, esto es marca de calidad. Mira, tiene todavía el arquitrán. Mira, de la playa. De la bolilla de arquitrán. ¿Qué te parece? Hombre, esto para ir a pescar pulpitos, cositas así por la playa. Lo que pasa es que no es mi talla. 10 euros. 10 euros. Está tirado. 10 euros. Ni por 5. Ni por 5. No es nada. 5. Pues venga. Hombre, yo lo que veo por aquí, no sé, si me dejas elegir un poco. Sí, hombre, claro. Dime, dime. Esta faldita, oye, tiene un color así. Es una falda. Mira, esto lo estaba guardando. Esto es una falda maravillosa. Esta falda, esto que te voy a contar, es una historia increíble. Esta falda está considerada un amuleto dentro de la tele. Todas las grandes presentadoras de la televisión canaria la han tenido. Lo que pasa es que después se han sobornado unas a otras para intentar comprarla, para tenerla. Te digo más. Si consigues esta falda, hay un dicho que dice, falda puesta, programa seguro. ¿Sí? ¿Tú crees que Vitorio se va a pagar? Sí me la llevo, que a lo mejor le quito. Bueno, si quieres por un pequeño precio lo podemos arreglar. ¿Cuánto me la vendes? 10 euros. Te la dejo en 10 euros. ¿10 eurito? 10 eurito. ¿Te parece bien? Venga, 10 euros. Hombre, 10 euros por una carrera. Falda puesta, programa seguro. ¿Pero tienes cambios? Sí, tengo cambios. No te preocupes, cogerla para ti. Lo que no me queda es bolsa. Bolsa, tú no te preocupes. Oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y te veo en una hora menos. Y ánimo, que con esa falda vas a tener un programa seguro. ¿Seguro, seguro? Sí, ya lo verás. También, tú también. Chao, mi niña. Chao. Qué buena niña, qué buena niña, de verdad. Qué buena niña. Qué buena que... Oh, por Dios. Sí, dígame. ¿Qué tal, jefa? Dígame. Jefa, que no, que no, que bueno. Que ha subido arriba. Ya. Ya, claro, entiendo. Ah, y encima Carmelo lo ha ido contando. Ya. Claro, claro. Pero no, mira, es que no me he entendido, jefa. Yo no he abierto un mercadillo para ganar dinero yo. No, 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 no. ¿Y qué si? ¿De una falda? ¿Una falda como verde? ¿Con unas listas blancas? Ni idea. Pero ni idea. No, 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 no. Aquí yo no he visto eso en ningún momento. Sí. Que no, que no, que no, que no la he visto, hombre. Que no la he visto. Ya. Mire, escu... No, pero espere, no. Jefa, no se altere. Si es que le voy a decir lo que estoy haciendo. No, 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 no. Es un mercadillo solidario. Sí. Es para la asociación de presentadores abandonados. Sí, de la que yo soy socio fundador. Sí, el primer socio fundador fui yo. Sí, es para eso. Sí, precisamente. ¿Ve? ¿Ve? Es que usted a veces piensa... La gente que habla mucho. No, hombre, por Dios. Si es que estoy sacando cosas del archivo para coger hueco y pensé, voy a hacer un mercadillo solidario y que ese dinero sirva para la gente de la tele que lo necesita. Vale, jefa. Que le tengo que mandar un recibo con que el dinero está justificado. Ya. Sí, sí. Se lo mando ahora. Gracias, jefa. Adiós, mercadillo. Adiós, dinero. Y ahora a ver dónde encuentro a Elena para conseguir la falda de la jefa. Me vas a dar algo. Mañana veremos el nuevo trabajo de Efecto Pasillo. Conoceremos a un artista que desde un co-working en Las Palmas trabaja y expone para medio mundo. Y hablaremos con el actor Alberto San Juan. Todo eso será mañana. Mientras tanto, sean felices y fantásticos. Chao. Efecto. Me protegí. De tu ira tan perruna y en perra me convertí. Aprendí que tu crema pastelera solo suena a lim-lin. Que te compras a cualquier menos a mi. Soy una rookie muy cookie, me enseñaste la luna No te comí yo tu cookie y te hiciste el ice cream Yo tengo una fortaleza, que si te agachas me resta Me comiste la cabeza y te subo, ice cream